Este video es patrocinado por Comixamino. ¿Eres un amante de los cómics? Pues esta aplicación es para ti. En ella podrás encontrar las noticias más recientes y mucho contenido con información muy interesante, como tops, listas, recomendaciones, reseñas y más, sobre todo aquello que más te gusta. También podrás conocer a personas con tus mismas aficiones e interactuar con ellos mediante chats, discusiones, encuestas, foros y vlogs. Podrás seguir agendando gente genial, disfrutar contenido muy entretenido, hacer amigos, compartir tus pensamientos y opiniones acerca de temas interesantes, entre muchas otras cosas más. Así que si estás interesado, la aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android. Los links están abajo en la descripción. Doctor Strange es sin duda alguna una de las películas más ambiciosas de Marvel en cuanto a las temáticas y conceptos que busca explorar se refiere, con la introducción de magia disparatada, planos astrales, distintas realidades y dimensiones, entre otras cosas alucinantes. Este film definitivamente revitalizará al universo cinematográfico de Marvel, dejándolo con muchísimas posibilidades y caminos que incursionar en un futuro. Y seguro, podríamos hablar de algunos de los nuevos detalles que podemos apreciar de la película en específico, como que podemos ver la Torre de los Vengadores en el último trailer, o que ya tenemos nuestro primer vistazo a Wong, el ayudante del Doctor Extraño en los cómics, quien en esta película parece que será un maestro de las artes místicas y ya. O también que Shambhala es la clave del Wi-Fi del templo de The Ancient One, lo que es gracioso, supongo. Pero yo quiero hablar de algo más interesante aún, relacionado con lo que mencioné justo al principio, por algo eso fue la introducción del video. A lo que quiero llegar es que, desde un inicio, podíamos inferir que esta película traería nuevos elementos que no habían sido propiamente vistos antes en el universo cinematográfico de Marvel. Pero ahora, se ha dicho explícitamente por el director de la película, Scott Derrickson, que Doctor Strange es el comienzo del multiverso cinematográfico de Marvel, lo que es bastante emocionante por todo el potencial que este concepto de multiverso implica para las futuras películas de Marvel. Para no adelantarnos tanto todavía, lo que probablemente quieren dar a conocer con esto es que los nuevos conceptos que son introducidos en Doctor Strange abren la puerta para explorar algunas de las diferentes dimensiones de los cómics, como por ejemplo, la dimensión oscura que es gobernada por Dormammu, uno de los villanos más grandes del Doctor Extraño, el cual muy posiblemente será presentado en alguna secuela, o hasta en esta misma película. Inclusive ya tenemos un vistazo de la inclusión de realidades alternas presentadas en los cómics, cuando The Ancient One le muestra a Stephen un tipo de ruptura dimensional que puede generarse gracias al poder de las artes místicas, cuya exteriorización es estéticamente muy similar al reino cuántico que ya vimos en Ant-Man. Tan solo con esta noción, se podría decir que lo que Marvel pretende para un futuro es bastante increíble. Pero conociendo los cómics y estando familiarizado con el concepto de multiverso y de dimensiones alternas, podemos llevar esta idea aún más lejos. Oh sí. Ahora, no estoy diciendo que la gente de Marvel Studios haya querido implicar esto al decidir dar comienzo a su multiverso cinematográfico. Tan solo estoy diciendo que, con la concepción de todas estas nuevas bases para las películas, técnicamente, un crossover entre los X-Men y los héroes del UCM es posible. Los fans siempre hemos querido ver a los X-Men con los demás héroes de Marvel juntos en la pantalla grande, tal y como en los cómics. O al menos yo sí lo he querido así. Pero ya que sus derechos cinematográficos pertenecen a Fox, esto siempre ha sido una complicación y no ha podido ser posible. Pero supongo que ahora, con la noción de múltiples dimensiones y la capacidad de las artes místicas del Doctor Extraño para explorarlas, tienen una manera lógica de reunirlos en la gran pantalla. Y cuando digo una manera lógica, quiero decir una manera absurda fundamentada en un mundo de ficción que realmente no importa si tiene sentido o no, mientras sea entendible y genial. Y además considerando que últimamente Marvel y Fox han tenido una relación amistosa y colaborativa, las posibilidades de que esto suceda son mayores. Ahora, ¿estoy diciendo que esto definitivamente sucederá? Ah, no, la verdad no lo sé, no tengo idea. Espero que sí, porque sería una lástima que no pasara teniendo todo el potencial de que suceda. Tan solo estoy diciendo que tengo la esperanza de que Marvel y Fox lleguen a algún tipo de acuerdo en el cual esto pueda suceder y todos terminemos felices. O como sea. Hey, si Sony y Marvel pudieron ponerse de acuerdo por Spider-Man, ¿por qué no podría Fox ponerse de acuerdo con Marvel por los X-Men? Vamos, haz que suceda Kevin Feige, haz que suceda. Ah, y supongo que también podrían llegar a un acuerdo en torno a los 4 fantásticos. Eso me gustaría también, siempre y cuando hagan una nueva versión que sea buena, al fin. Muy bien, creo que eso es todo. Sé que este video puede no ser el más sustancial que haya hecho, pero en verdad quería hablar de esta idea y de todos los conceptos que Doctor Strange está introduciendo y explorando, porque me parece que es un tema muy interesante y me gustaría conocer su opinión sobre esto. Así que, no duden en dejarme un comentario con sus pensamientos, teorías y especulación al respecto. Ok, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor denle un like y compártanlo con todos sus amigos y sus enemigos también. ¿Por qué no? La verdad eso me ayudaría muchísimo y lo apreciaría un montón. No olviden tampoco suscribirse al canal si quieren más de este tipo de contenido. Les dejo otros de mis videos que les podrían gustar para que los chequen, si quieren. Síganme en mis redes sociales que pueden ver en pantalla para que estemos en contacto. Le mando un saludo a Sebastián López, H Marble, Duckstep, Eric y Ricardo Márquez. Y ya, eso es todo. Gracias por ver el video, buena suerte y nos vemos pronto.